Y para terminar los deportes en Sonson TV Noticias, les contamos que el Semillero de Atletismo del municipio de Sonson también tiene abiertas sus inscripciones. Allí, jóvenes promesas deportivas entrenan cada día más por ser los mejores y formarse en valores. El 2017 se viene con nuevas figuras y proyecciones deportivas de cara a diferentes competencias locales y departamentales. El Semillero de Atletismo es la plataforma para la figuración de talentos deportivos y el cumplimiento de sueños. Lo que más disfruto es correr, saltar, hacer competencias con mis otros compañeros, obviamente ganar. Me sueño siendo una atleta como Caterine Ibargüen y siendo también ingeniera de petróleo. Además de Ani, Camilo Loaiza es otra promesa deportiva que ya ha ganado diferentes competencias y que disfruta cada vez más de esta disciplina deportiva. Me gusta el salto largo, la velocidad, me gustan muchas cosas. Yo empecé hace un año y quiero seguir. El Semillero de Atletismo inicia el 2017 con buena representación de niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio. El propósito es proyectar nuevas figuras y fomentar los valores en los deportistas. De todas maneras estos niños vienen trabajando muy juiciosos. Son periodistas que tienen, yo pienso que tienen un gran futuro en este deporte. Pues con ello ya Ani y Camilo vienen para categoría ya en la zona acá de Oriente. Y buscando muchas posibilidades, Johan, de pronto de sacarla a competir a otras partes. Hay que tratar de salir con estos niños para que verdaderamente los conozcan. Y son niños que yo sé que a futuro van a sobresaltar, perdón, van a sobresalir aquí en el municipio.